Hola soy Daniel y te doy la bienvenida al canal, hemos estado entrenando con la 9 milímetros, con el calibre 22, con los compañeros, con los amigos, pero hoy vamos a tener un poco de recreo y de algunas cosas nuevas, vamos a experimentar lo que es un poco de actividad recreativa con nuestra compañera inseparable, hace tiempo que la usamos y hoy vamos a trabajar, vamos a probar un cortito donde vamos a hacer un poco de demolición, en realidad voy a poner en práctica lo que me han estado enseñando hace mucho tiempo, yo no reciclo, reutilizo, así que te invito a disfrutar de nuestra calibre 12, dos pruebas, select y balón, en bala, slow y uno de la federal, ya tenemos los blancos, vamos a probar a ver que pasa, aquí tenemos el primero, esto va a ser los amigos de Cellar y Balot, y el segundo, vamos a probar otro, pero de los amigos de la FEDERA, a ver que tal, y el segundo, vamos a probar esto, ¡ah embele! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, y esto ha sido un adelanto de lo que se viene. Nos estamos viendo en pocos días más.